Para la comunidad de Juanchaco y Ladrilleros, es crucialero y no contar con el servicio de alumbrado público en este sector desde hace algún tiempo, donde los únicos afectados es la misma comunidad, que apenas cae el sol, llega a la oscuridad de manera completa, convirtiéndose en un lugar peligroso para transitar después de las 6 de la tarde en adelante. Hay digamos un servicio muy a media, que la verdad que funciona muy intermitente, y entonces las lámparas se daña, usted sabe que nosotros estamos en un clima que es bastante fuerte por la cuestión de salitres, las lámparas se daña, entonces no hay un mantenimiento constante por parte de los encargados de eso, está dando revisión, entonces las lámparas se daña, uno comienza a mandar cartas, una llamada, que sí, que ya voy, que ya voy de pronto, de vez en cuando van, y entonces hacen un arreglito ahí somero y a los dos, tres días estamos en lo mismo. Lo que más preocupa es la temporada que se avecina, donde llegan cientos de turistas y se teme que por esa situación los turistas no vayan a querer visitar esta zona de la ciudad. Hoy estamos al frente de la temporada de ballena que se avecina, donde hay un gran flujo de visitantes que nos visitan, y usted sabe que la gente no solo camina durante el día, camina de noche, y eso en el oscuro la verdad es que es bastante caótico. Lo otro es que en este momento están haciendo unas reparaciones que nos parece interesante, porque parece que están haciendo unos cambios de redes, pero entonces en este momento hay casas donde no hay personas permanentes, entonces se llevan la energía y la vuelven a conectar, eso puede digamos ser riesgoso para los heterométicos y no sabemos quién nos va a responder por eso. La presencia de animales implica en el peligro para esta comunidad. La picadura de cualquiera de estas especies presentes en este sector desarrolla cualquier tipo de enfermedad, acción que empeora la situación, porque no cuentan en esta zona con un servicio de salud eficiente, y lo que también podría conllevar a sembrar un temor en los visitantes. Está perjudicando, claro, hay mucha gente que es muy recelosa, usted sabe que hoy la situación de seguridad no es como antes, entonces hay mucha gente que viendo que las cosas están en el oscuro no va a querer ir para allá, y el flujo de turismo que nosotros recibimos representa más del 80% de la economía de ese sector, lo que quiere decir que si eso baja, también va a bajar nuestra economía, y eso va a poner, digamos, en una situación crítica a las comunidades que viven en Huanchaco, De este modo, le hacen un llamado nuevamente a quienes les competen estos asuntos.